¿Qué onda muchachas? Siguiendo con el tema de los cómics, gracias a la mala de Bittersweet Hoy les traigo Dead Space, esto ya habla sobre la trinidad de Batman, Superman y la Mujer Maravilla Este cómic ya es del 2006, habla más o menos de que los tres tienen un sueño recurrente Ahí descubren que son la trinidad y que son piedras angulares en todo este universo En teoría son como los, representan los pilares más fuertes de los superhéroes Un cómic muy muy bueno, también bastante difícil de conseguir aquí en Guatemala, pues casi imposible Gracias a la página de Bittersweet pues lo hemos conseguido, aquí lo tenemos y está genial Vean la página por favor, se las recomiendo un montón